En nombre de la directora de la Casa de América y de todos los que trabajan en ella, les doy la bienvenida. Yo soy la directora de programación y es un honor para mí dar entrada a esta entrega, porque no solamente es la presentación del libro de Piedad Bonet que ha ganado la undécima edición del premio Casa de América de Poesía Americana, sino que es también la entrega misma de ese premio. Entonces, voy a proceder, primero de todo, leyendo, como es preceptivo, el acta del jurado calificador del undécimo premio Casa de América de Poesía Americana. Reunido en Granada el 12 de mayo, el jurado calificador del undécimo premio Casa de América de Poesía Americana integrado por Julia Escobar, Luis García Montero, Jesús García Sánchez, Valdo Leiva, Andrés Pérez Perruca, Benjamín Parra Prado y Ana María Rodríguez Arias, secretaria, concedió por unanimidad el premio de poesía Casa de América al libro Explicaciones no pedidas, presentado bajo el lema Bola de nieve. Abierta a la plica, su autora resultó ser la poeta colombiana Piedad Bonet. El jurado destacó su inteligencia, su delicadeza y sus recursos poéticos que consiguen establecer un diálogo unitario entre la imaginación y la realidad. Firmado en Granada el 12 de mayo de 2011 por los miembros del jurado. Aquí estamos todos los miembros del jurado, hemos firmado, y yo a ella le hago entrega, para eso que llamamos entre nosotros Egoteca, la copia del acta. Por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de América por invitarme y darme la oportunidad de leer mi poesía para el público de Madrid. Muchas gracias al jurado que destacó mi obra, Argentina, muy seguramente mereciéndose muchos otros una distinción similar. Y muchas gracias a ustedes por venir a oírme esta noche. Yo he preparado unas palabritas. Yo te voy a presentar. Ok. Perdón, esto es culpa mía por no haber sabido introducir bien. Habíamos pactado, ya que estábamos entre poetas, habíamos pactado que tras esta entrega solemne del acta para la Egoteca, ella nos iba a leer, no para presentarse, sino como réplica, vamos, como respuesta. Sí, fuera del acto que va a venir después. No os habéis liberado de mí, yo aún tengo que soltar un poco de arroyo. Ah, estupendo, estupendo. Muy bien. Sí, Luis, responde un poco, digamos, al honor que me hacen. Muy bien. Y luego, si quieres, me presentas tú. Muy bien. Si quiere, no, va a presentarte. Bueno, entonces, estas son unas palabritas breves y sencillas. Duré escribiendo mi primer libro de poemas, de círculo y ceniza, casi 10 años. En ese entonces yo era una cuciosa maestra que rellenaba incesantemente fichas de datos de las que me agarraba a la hora de la clase como una tabla de salvación para no sucumbir a mis inseguridades. Era también una joven esposa y una madre inexperta que pasaba trabajosamente de los libros a los biberones y los pañales y que hacía piruetas para mantener en orden el pequeño reino del hogar. Dos o tres veces a la semana, cuando finalmente las luces se apagaban y un silencio reparador se extendía por la casa, yo me escabullí hasta mi pequeño estudio a batallar con el poema. En aquel cuarto, pues, pasaba algo a la vez sencillo y extraordinario que fue descrito así por Vistava Zimborska. Alguien se sienta a la mesa o se tiende en un sofá mientras observa inmovilizado la pared o el techo. De vez en cuando esta persona escribe siete líneas solo para omitir una de ellas 15 minutos después y luego otra hora pasa durante la cual nada ocurre. ¿A qué cineasta de esos acostumbrados a hacer películas sobre pintores atormentados o músicos geniales podría interesarle esto? ¿Quién podría soportar ver algo así? Sin embargo, recuerdo aquellos momentos como tremendamente intensos y felices. Pero recuerdo también que escribía para nadie porque inmersa como estaba en el mundo académico, alejada de los círculos de escritores, estaba casi segura de que aquello que escribía no tenía la menor posibilidad de ser publicado. Aún así, los pequeños hallazgos poéticos, las repentinas iluminaciones, algún verso afortunado, la idea que afloraba a media tarde y prometía cumplirse en la noche, bastaban para proporcionarme satisfacciones muy hondas y particulares. Un día, sin embargo, quise probar suerte con aquel montón de poemas que habían ido acumulándose. Los releí con la mirada más crítica posible. Los pulí. Boté unos cuantos que ahora me parecían chatos o sin gracia. Les di un orden y convertidos en libro, los envié a un concurso y me olvidé de ellos. La modesta mención que gané aquella vez hizo el milagro, sobre todo, de insuflarme fe en mi trabajo y de abrirle a mi libro la posibilidad de ser publicado y, por tanto, leído. Años más tarde, y tal vez gracias a aquella confianza, ganar el Premio Nacional de Poesía iba a permitirme que el pequeño público lector de mis primeros libros se ampliara y se consolidara. Por esta razón, y aunque desde entonces he concursado pocas veces, creo en la opción de los premios y los agradezco. El que hoy recibo es especialmente significativo para mí, porque me lo da España, país de cuya poesía me he nutrido siempre, desde cuando en la adolescencia leí con fascinación los poemas de Becker, de Quevedo y de Antonio Machado. Porque me lo otorga la Casa de América, ampliamente reconocida por su labor de afganzar lazos entre España y el continente americano, de descubrir nombres de lado y lado, desterrando antiguos prejuicios y el desconocimiento mutuo. Y porque me permite ser publicada por Visor, uno de los sellos que mejor ha hecho la tarea de divulgar la poesía del mundo en los países de habla hispana. Creo en los premios, sí, porque son puertas que nos abren lectores y estimulan la solitaria tarea de la escritura. Pero más que en ellos, determinados muchas veces por las circunstancias, creo en la poesía. En su poder de acercar la soledad del poeta a la soledad del lector, pero también en su poder ecuménico, congregante. En su capacidad de volver a nombrar una y otra vez el mundo, no desde el dogma del creyente, ni desde el dato del bien informado, sino desde la dolorosa incertidumbre. Creo en su don de insubordinar la lengua para que vuelva a iluminarnos, a conducirnos a lo genuino, a lo original, a lo sagrado. Y creo en su poder de generar, tanto en el que le escribe como en el que la lee, emociones que se parecen mucho a la felicidad, a esa que sentía en cada una de esas noches en que escribía para nadie, a esa que siento hoy mientras escribo el poema pensando en ese lector que me justifica. Muchas gracias. Muchas gracias, Piedad, a ti por esta declaración poética, no en vano se llama poética, a esa manera de desarrollar las razones por las que uno escribe o las razones por las que se crea. Tu poética es realmente intensa y yo creo que cuando dices que piensas que hay otros que se merecían el premio, no podría decir que los que estaban en el premio, se presentaban al premio, no eran de buena calidad, que lo eran, pero sí que tengo que comentar algo que quizás pueda contribuir en algo a ver la excepcionalidad de Piedad como poeta. Y es que yo creo que es la primera vez que hay un juicio unánime, que se dice en el acta del jurado unánimemente, no siempre es así, esta vez sí lo ha sido. Y si puedo desvelar un pequeño secreto, que no creo que lo sea en absoluto, del jurado diré que yo estaba en ese momento enferma, ese día que se fallaba el premio, pero estaba en mi casa, en la soledad de mi cuarto de adulto que decía Rilke, leyendo los libros, los poemas, los poemarios escogidos para el premio, los poemarios que juzgamos, y leyéndolos escrupulosamente, con paciencia, y para mí fue muy claro desde el principio cuando me llamó Ana María Rodríguez para preguntar cuál era mi fallo, yo dije, lo tengo muy claro, y expliqué cuál era, y oí un grito unánime cuando ella lo proclamó. Estamos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo, o sea, era realmente unanimidad, y es porque yo creo que a todos, a mí por lo menos, me sobrecogió esa cualidad tuya, esa capacidad tuya, poéticamente, hablando de transmutar la realidad en palabra poética, con una intensidad y con un sostenimiento en todos tus poemas realmente notables. Bueno, pues enhorabuena otra vez, y ya no me rollo más, de verdad, Luis, y le paso a él la palabra para que él presente el libro, que es para lo que está aquí. No creo que sea necesario que presente ni a piedad Bonet, ni empiece a desgranar sus datos biográficos, aunque tal vez, en el caso de Luis, todos lo conocemos muy bien, es nuestro, es nuestro director literario de La Estafeta del Viento, la revista virtual de la Casa de América de Poesía, es un referente, es, ha sido y será un referente poético en la casa y uno de nuestros colaboradores más asiduos y espero, Luis, que lo siga siendo durante muchos años. Muchas gracias. Este, Piedad Bonet, es Piedad Bonet, su bibliografía la conocen, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía de su país, ha sido profesora, es profesora, sigue siéndolo, es profesora y ha escrito cuatro novelas y por lo menos unos seis o siete poemarios, ocho poemarios. Es decir, que creo que está muy consolidada su labor poética y está en el momento mejor álgido de su producción. Muchas gracias. Luis, por favor. Muchas gracias, Julia. Yo, en nombre del jurado, quiero hacer algunas consideraciones, las razones por las que me parece que hay que leer con atención este libro. Explicaciones no pedidas es el título de un poema que le da título a un capítulo, que le da título a un libro. Ese poema es un poema sobre las causas, quiere ser un poema sobre las causas últimas, sobre el origen de los sentimientos y de la mirada. Por ti, la luz y su milagro. Y más adelante, por ti, la nada hueca. Preguntarse por las causas es encontrarse en este poema con una realidad dividida, la realidad de la luz, de lo milagroso, de lo exaltante, pero también la realidad de la nada, la realidad del hueco. Y este mundo dividido además se complica porque al mismo tiempo la división se convierte en una paradoja. Seguimos leyendo y la luz es también lo que nos oscurece en la mitad del día. y la nada hueca, la mentira, es también lo que permite los momentos más verdaderos de la vida. Estos poemas nos envuelven en una enredadera paradójica que tiene por sentido preguntarse siempre por el otro lado, por el envés de la realidad, por aquella negación que hay al lado de cada afirmación y por aquella afirmación que se esconde dentro de la negación. Por ejemplo, las explicaciones no pedidas pueden ser explicaciones que están de más, aquello que sobra, pero si uno lo piensa dos veces, las explicaciones pedidas son un interrogatorio y precisamente las explicaciones no pedidas son las que necesitamos dar, es decir, aquellas que tienen que ver con nuestra verdad, con nuestras exigencias, es decir, no entramos en el territorio de lo que está de más, sino precisamente estamos en el ámbito de lo que se necesita, no se trata del interrogatorio, se trata del poema. Todo esto tiene que ver con la búsqueda de la razón última, es decir, con la raíz y la raíz y la razón última están siempre en la conciencia, dicen los versos, y mi conciencia en vigilia perpetua y acechante, porque se trata del momento de conocer, de la necesidad de buscar, ese es el territorio de la poesía y lo que encuentra la poesía es la constatación de un mundo desdoblado. El lector del libro de Piedad va a encontrar muchos símbolos, metáforas que tienen una significación partida, es interesante tenerlo en cuenta para ir navegando por sus versos, una cicatriz, es la imagen con la que se nos abre el libro. Bueno, la cicatriz es memoria del dolor, es testimonio de una herida, pero es también testimonio de una cicatrización, testimonio de una salvación, lo mismo que una mujer madura puede esconder la niña que fue o puede esconder la anciana que será y las fotos, las fotografías o incluso la realidad del poema por una parte demuestran el deseo de captar la vida, la ilusión de captar la vida, pero al mismo tiempo son testimonios de la imposibilidad de esa captura, porque no es lo mismo ver una realidad que su representación como no es lo mismo vivir un ámbito biográfico que reproducir la vida, evocar la vida en un ámbito literario. La labor de la costura nos presenta lo hermoso, lo bien tejido, lo hilado, pero si le damos la vuelta pues podemos descubrir por detrás las malas terminaciones incluso el rastro de los pinchazos que la aguja ha podido provocar en los dedos. Y por remontarnos a los clásicos, el parto nos puede aparecer como la imagen desdoblada más significativa, el doble sentido de la sangre. en el poema desgarradura el parto es por una parte el dolor, la herida y por otra parte es el nacimiento. Un poema que este desgarradura que al leerlo produce especial emoción porque está dedicado al recuerdo del nacimiento de su hijo y su hijo murió hace unos meses. En ese sentido el poema adquiere una dimensión conmovedora. Es un poema donde el dolor se convierte en conciencia y la conciencia se convierte en lucidez. Yo creo que al leer la literatura de piedad hay que preguntarse por el estatus de la lucidez porque es el ámbito en la que ella trabaja el ámbito en el que se relaciona con las palabras y se relaciona con la vida y la lucidez es soledad en primer lugar. Dicen los versos nada puedes perder todo aquello que hagas goza de impunidad porque tu juez ha muerto. La lucidez que conduce a la conciencia conduce a la responsabilidad y conduce a depender no de un juez que te dicta lo que está bien o lo que está mal sino de la sólidad de tu propia necesidad de decisión. La lucidez es una forma de asumir la soledad es también una forma de dialogar con el vacío y el destino es tan solo una máscara que el vacío se pone. Creo que es importante tener en cuenta esto porque nos aleja de una posible interpretación de la literatura como una relación con las esencias no se trata de las esencias se trata de el diálogo que la conciencia teniendo claramente la lucidez de que no hay esencias de que se dialoga con el vacío el diálogo que la conciencia establece con la realidad con la vida más que esencias hay sentimientos y entonces el libro se pregunta cuál es el origen de estos sentimientos o el origen de la meditación sobre los sentimientos a qué se deben al amor o al dolor desde luego en el libro hay una llamada al amor lo que nos hace dar explicaciones no pedidas es nuestra relación con el amor dicen los versos todo lo que sabemos del amor es que el amor es todo lo que existe pero esta evidencia también se complica porque en esta poética la lucidez se siente obligada a complicarlo todo es decir a darle dimensión a todo a darle dimensión a la mirada todo está unido una vez más y el amor nos lleva a la forma en la que se ama y la forma en la que se ama nos lleva al dolor en la evocación como la certidumbre de la forma en que dolías el recuerdo del amor puede ser la certidumbre de la forma en la que dolía en un momento determinado en el diálogo con el amor y el dolor quizá descubrimos que la necesidad de ser amados es lo que pone de relieve nuestras propias carencias la autoconciencia de nuestras propias carencias Piedad Bonet acaba de publicar en España en la editorial Alfaguara una novela conmovedora que se titula El prestigio de la belleza en la que una niña fea toma conciencia de la fealdad de sus precariedades precisamente porque siente necesidad de ser amada y esa necesidad que mezcla la plenitud con la carencia el amor el amor y el dolor es la que le va planteando las primeras preguntas sobre la vida preguntas que se pueden responder solo a través de una energía de una rebeldía de una fortaleza que es la rebeldía del poema y la rebeldía de la lucidez y la lucidez implacable en la que se mezcla el humor y la inteligencia es lo que marca la literatura de piedad en su narrativa en esta novela que yo aconsejo obviamente El prestigio de la belleza publicada por Alfaguara y en su poesía cuando hablamos de la segunda época de Luis Cernuda la época que a mí más me gusta la que más me conmueve la que ha marcado parte de mi poesía solemos utilizar el concepto de sequedad lírica es una intensidad sin artificios interiorizada una sequedad rotunda pues bien parte de esta conmovedora sequedad lírica sostenida por la lucidez es lo que se va a encontrar el lector también en otro mundo en otra voz distinta a la de Cernuda en este caso la de Piedad Bonet en el poema sobre el parto en el poema de Jarradura el grito del dolor de la parturienta no sale hacia afuera sino que se mete hacia adentro y se asfixia en el interior y se es sofocado en este proceso de interiorización para que no trastorne el silencio que ronda por la casa pues yo creo que una elaboración muy parecida es la que marca el tono poético de las explicaciones no pedidas de Piedad en Bonet es una intensidad que prefiere interiorizarse a convertirse en adorno es una ley de gravedad la ley de gravedad que está en la voz profunda de este libro la poesía sirve para indagar sirve para bucear en el interior de la condición humana y allí se encuentra con la fealdad y se encuentra con la belleza es como cuando en un mundo fangoso en la profundidad del mar pues podemos ver la belleza de las formas del molusco pero en esa belleza de pronto crece poco a poco en esa fealdad fangosa crece poco a poco la belleza como una perla otra de las imágenes divididas de este libro como la belleza puede surgir en la convivencia con la fealdad y como la interiorización puede provocar la expulsión hacia el exterior de lo más profundo de nosotros mismos por eso les decía que este libro es una enredadera que busca siempre el otro lado y que merece la pena atender a esas explicaciones no pedidas que nos da la poesía de Piedad Bonet explicaciones quizá que nadie pide pero que todos necesitamos para darnos cuenta a nosotros mismos de nuestro existir de la necesidad de reconocer nuestro existir esas son las experiencias que yo he tenido como como lector es un libro con una verdadera ley de gravedad y creo que esas fueron algunas de las razones que llevaron al jurado del premio Casa de América a otorgar el galardón de esta edición por unanimidad por primera vez por unanimidad a un libro al libro de Piedad nada más bueno Luis muchas gracias por esa por ese acercamiento tan sutil y tan hondo porque le estaba poniendo un cuidado así detalladísimo y no me siento traicionada ni en una palabra o sea me conmueve porque va más allá de de lo que yo percibo de mí misma pero en la misma dirección en la que yo he querido trabajar o sea que nada agradece más un poeta que un buen lector y creo que ha sido el mejor lo que yo voy a hacer es en mi lectura voy a leer cuatro poemas de mis poemarios anteriores como para el que no conozca mi voz anterior pues se ponga en contacto con lo que he hecho antes pero por una sencilla razón porque cada libro se corresponde con un momento vital y en esa medida la voz necesariamente va cambiando no es la misma la voz de los 20 años que la voz de una mujer ya adulta como soy ahora entonces he elegido cuatro poemas de cuatro momentos diferentes luego voy a leer algunos poemas de explicaciones no pedidas no muchos para que luego salgan a comprar el libro por supuesto y luego voy a leer unos poemas inéditos el reino de este mundo hablo de la muchacha que tiene el rostro desfigurado por el fuego y los senos erguidos y dulces como dos ventanas con luz del niño ciego al que su madre le describe un color inventando palabras del beso leporino jamás dado de las manos que no llegaron a saber que la llovizna es tibia como el cuello de un pájaro del idiota que mira el ataúd donde será enterrado su padre hablo de Dios perfecto como un círculo y todopoderoso y justo y sabio proceso digestivo ya he comido mi sopa de clavos mi pan de munición pan con zarazas ya tragué mi ración de raíces y venenos y mastiqué juiciosamente todo lo que pusiste en mi plato mira que buena soy ya me he comido todo por mi garganta en sangre comienza ya a subir un borbotón de palabras hinchadas bueno este es un poema que escribí pensando en nuestra realidad colombiana de la guerra no la guerra del narcotráfico sino la guerra bueno eso ya está todo confundido pero digamos paramilitares y guerrilla que es la que sacrifica más jóvenes sin novedad en el frente en esta misma hora Cecilio estaría sangrando la vaca le diría quieta con su voz nocturna y Antonio en esta misma hora escribiría con su letra patoja recibido ¿qué haría Luis? quizá le ayudaría a su hermano menor a hacer sumas y restas quizá se despidiera de su madre pasándole la mano por el pelo Cecilio Antonio Luis nombres conjeturales para rostros nacidos de otros rostros Cecilio es negro como el faldón con flores de su madre Antonio tiene acné y sufre los sábados cuando va a un baile y ve a una muchacha hermosa Luis es largo y amable y virgen todavía en esta misma hora uno mira hacia el sur donde su hermana ha encendido una vela un gallinazo picotea su frente el otro parece que estuviera cantando tan abierta tiene la boca a tan temprana hora la misma en que el tercero largo y amable y virgen todavía parece que durmiera con una flor de sangre sobre el sexo sobre su pecho hay un escapulario todo en el monte calla ya alguien vendrá por ellos este es de una serie sobre la infancia tenía miedo de tu miedo y miedo de mi miedo de tu castigo justiciero del brazo en alto que pretendía detener mi llanto como he temido luego la furia de los débiles me regalaste un pájaro monstruoso de alas sombrías y pico carnicero alimentarlo fue mi mejor manera de quererte el pájaro vigilaba mi jaula como un verdugo ávido yo pensaba que el mundo era cosa de hombres mientras mis senos crecían en abierta rebeldía pero yo era el gato con botas el sastrecillo valiente la hija número tres la doncella que duerme yo era la flecha el arco la puerta de cristal el pasadizo la luz que en la penumbra del polvo hacía estrellas y del infierno se podía volver con los tres pelos del diablo entre los dedos y las palabras mágicas y las palabras mágicas y las palabras mágicas que intento todavía voy a leer de explicaciones no pedidas voy a leer de atrás hacia adelante años de años pequeña batalla de los días irrisoria y sin lumbre frases oídas a medias respuestas que nos damos con desgano brilladas por el uso como prendas muy viejas y gastadas trozos de la cuerda que amarra la costumbre y cose mal cosido todo lo que nos une y nos cobija ya no el dolor sino la certidumbre tiene un epígrafe del mexicano Eduardo Lizalde que dice qué dolor dolerá si ella no duele ahora apenas si el recuerdo no del amor sino de aquella forma en que te amaba ahora ya no el dolor sino la certidumbre de la dolida forma en que dolías del vacío iracundo y de la pena de la rama cortada ahora la sed no de tu lengua sino de aquel deseo de tu lengua la sed no del oasis de tus ojos sino de aquellas lágrimas caídas sobre el desierto gris que me esperaba el soñado es el soñado el hecho de retazos miserables de descripciones de otros Frankenstein del deseo el de la hoja de vida imaginaria y la conversación imaginaria y la carta de amor imaginaria el que se niega a ser como los otros pero es todos los otros y ninguno muerta literatura y la literatura ya sabemos está hecha por dioses pequeños e impacientes y a menudo rabiosos que adoran lo que existe y sin embargo viven de consagrar lo que no existe los que no sueñan nunca las madrugadas de aquellos que nunca tienen sueños son limpias como calles lavadas en la noche en sus manos no hay sangre de enemigos ni en sus ojos destellos de lujuria ni nostalgias confusas ni violentos deseos de volver a buscar lo ya perdido no hay rastros de vergüenza en los que nunca sueñan ni ese aire distraído ensimismado del que en sus manos trae solo pobres jirones no los veremos nunca tratando de contar con gesto apasionado y los ojos clavados en medio del vacío lo que a nadie interesa como viejos que jalan torpemente la cuerda de sus años más antiguos y sin embargo los que no sueñan nunca tienen otras maneras de vivir sus dos vidas tal vez menos hermosas y menos inocentes este poema hace parte de cuatro historias minúsculas que están en el centro mismo del poemario se trata de se llama el mundo ancho y ajeno se trata de un joven chino dicen que tenía 24 años que ensamblaba piezas de aparatos electrónicos que vivía lejos de casa en que trabajaba 12 horas diarias como todos sus compañeros que dormía en sus horas libres como todos sus compañeros que entre ellos había un diálogo escaso porque casi no se conocían nadie sabe otra cosa salvo que saltó por la pequeña ventana de su cuarto de dos por dos y que en uno de los y que es uno de los muchos que han saltado en el último año así la noticia dice una cosa más que los empresarios de la fábrica han puesto mallas en todas las ventanas para evitar más suicidios leo la noticia en google en mi computador portátil por donde puedo ver el mundo ancho y ajeno lección de supervivencia nada hay de bello en el pepino o carajo de mar es en verdad un animal sin gracia como su nombre en el fondo de los grandes océanos inmóvil blando amorfo permanece condenado a la arena y ajeno a la belleza que encima de su cuerpo despliega el mar se sabe que cuando el pepino de mar huele la muerte en el depredador que lo amenaza expele no solo su intestino sino el racimo entero de sus vísceras que sirven de alimento a su enemigo con un limpio ritual huye el pepino de aquello que amenaza con dañarlo para sobrevivir queda vacío liviano ya de sí y libre de otros muda de ser y poco a poco sus entrañas se recomponen y vuelve a ser en letargo de sal una entidad en paz que vive a su manera lugares hay lugares en donde todo lo que exitosamente nos habita pareciera adensarse ganar peso nuestra carne es más viva los oídos creen oír cantar en el oscuro fondo crece un bosque feliz en nuestro adentro cargado de raíces nos amamos hay lugares en cambio en los que alumbran como piedras de sangre los fracasos y somos de repente ínfimos grises torpes ballenas que se asfixian en la playa o un paisaje en que lucimos tristes como cardos feos junto a los bellos o cobardes junto a los audaces expuestos sin sabernos y jurando nuestro desconocido nombre en vano las cicatrices no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza una historia puntual se cuenta en ella algún dolor pero también su fin las cicatrices pues son las costuras de la memoria un remate imperfecto que nos sana dañándonos la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas antes de de pasar a leer cuatro poemas inéditos que he traído le he pedido a Luis que lea unos poemas que no me siento yo capaz de leer son dos poemas uno está aquí en explicaciones no pedidas y el otro es un poema que escribí hace unas cuantas semanas desgarradura otra vez sales de mí pequeño mi sufriente otra vez miras todo con mirada reciente y llenas tus pulmones con el aire gozoso ya no lloras el mundo de momento no te duele todo es tibio esta vez caricia pura como una prolongada primavera ignoras mi útero vacío mi sangrado desconoces que el grito de dolor de parturienta va hacia adentro y se asfixia sofocado para que no trastorne el silencio que ronda por la casa como una mosca azul resplandeciente mis manos ya no pueden cobijarte solo decirte adiós como en los días en que al girar ansioso tu cabeza mi sonrisa se abría detrás de la ventana para encender la tuya cuando todo era sencillo transcurrir no herida ni entraña expuesta ni desgarradura y el segundo poema se titula a tu hora dice el psicoanalista que el salto hacia el vacío es en forma simbólica un regresar al vientre de la madre de otra manera me hubieras tú buscado de otra manera habría yo querido recibirte en la curva más dulce de mi adentro en un cobijo de azules membranas en un mar de benigna oscuridad que librara tus ojos de la herida del sol de cada día mas a tu hora solo fuiste intemperie un agujero en la red que tejí con torpes hilos por donde regresastes hacia esa nada de donde alguna vez viniste a darme luz temblor sentido bueno para terminar voy a leer cuatro poemas este es de una serie que estoy escribiendo que se llama vicente van gogh mira la noche tiene un epígrafe ahora yo estoy obsesionada con la indiferencia del mundo entonces este libro tiene un epígrafe sobre la indiferencia y este poema de repente me he dado cuenta también blanca varela dice y la brillante indiferencia de los astros yo quiero que vean a vicente van gogh mirando la noche por una ventana desde su refugio de enfermo mental un caballo azabache colgado de su muerte sus ojos cristalinos detrás de la ventana su cabeza cortada coronada de estrellas y la lengua del miedo sus papilas rosadas su aspereza quien mastica y mastica detrás de mis oídos quien cosea y me hunde en el pantano de mis oscuridades donde alumbra como un pájaro en llamas la conciencia y un segundo de esa serie yo me miro mirar y mi adentro es mi afuera en esta cárcel en la que siempre estoy detrás de mí respirando en mi nuca susurrando cantándome al oído como una madre un padre un monje que conjura al cuervo que desciende con su pico de sangre sobre el charco de luz de la pupila del otro del que mira del que sufre este es un poemita más liviano como un divertimento hay días hay días en que nadie nos escribe y nadie nos visita y el teléfono calla que canalla y hasta la lluvia pisa de puntillas y el mundo calla afuera y se diría que de no ser por esa melodía que en la cabeza canta un canto roto por el que se desangra la alegría hace tiempo morimos amor mío y bueno este poema lo escribí hace unas semanas después de ir a un festival de poesía y está dedicado a Juan Manuel Roca y Antonio Cisneros que eran mis compañeros de viaje se llama después del recital de poesía y con esto quiero terminar ha terminado el recital en el descaecido teatro de provincia vestido de oropeles como una tía anciana salimos los poetas con paso lento orondo de poetas y el hombre soñoliento de la primera fila las dos damas de blanco perfumadas magnolias el maestro de lengua los alumnos que tomaban fiel nota el indigente que recita Walt Whitman salen también hacia la resia luna a lo lejos se oyen los entusiastas vítores al equipo de rugby que arrasa a los locales mientras llega el poeta que ha ido al mingitorio de las cuerdas de luz donde duermen los tordos ha caído una gota amenazante entonces en medio de la noche desierta de metáforas un jovencito tímido mirando hacia su asoro nos ofrece su mano esto es raro por aquí y dice su dicha movemos la cabeza agradecemos lo miramos partir un chico de provincia la poesía vamos hacia el hotel con paso lento con paso humilde incierto de poetas muchas gracias muchas gracias piedad por este recital de poesía que yo creo que nos ha dejado a todos muy realmente emocionados por muchos sentidos y no es el menor la belleza de tu palabra poética no es en absoluto el menor y creo que expreso el sentir de todos los que aquí estamos presentes ante esa emoción que ha sido en algunos momentos difícil de contener gracias de verdad piedad muchas gracias gracias a todos ya sabes absolutamente contigo en todo sentido gracias y gracias a Luis gracias a Montero que ha sabido también transmitir lo que significa este libro premiado por Casa de América quiero darles las gracias a ustedes también por haber venido aquí por haber respetado esta lectura sin aplausos entre poema y poema es muy de agradecer porque así se puede disfrutar mucho más del conjunto del recital quiero también antes de cerrar el acto totalmente declarar abierto desde este mismo momento las bases el premio el duodécimo premio Casa de América de poesía americana se cerrará la recepción de originales el 26 de febrero del 2012 y desde ahora mismo animamos a los poetas de todos los países de habla española y americanos a presentarse a este premio las bases están publicadas en nuestra página web y en la estafeta del viento la página de la estafeta del viento y creemos que esperamos realmente que con este duodécima edición podamos ya jactarnos de tener y yo creo que ya lo podemos incluso en este mismo momento de tener una colección de poesía que la editorial visor que son nuestros coeditores y nuestros los que participan con nosotros en la convocatoria de este premio pues podamos realmente presumir con muchísima justicia de tener una buena y un buen fondo de poesía de poemarios del que ha sido ejemplo claramente este libro de piedra bonet muchas gracias y animo a presentarse a todo el mundo para el año que viene porque veo por ahí alguna gente que tiene el libro no te importa firmarlo ¿verdad? claramente oye muchas gracias 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 por ver el video.